Milicia triunfante. Conozcamos la vida de los santos. Y honremos en el mes de junio al sagrado corazón de Jesús. Dulcísimo corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Día décimo quinto. En el sagrado corazón hallaremos la más amorosa fortaleza. En nada se conoce tanto la profunda miseria del hombre como en su debilidad. Nuestra alma ha quedado, después de la culpa original, tan débil y endeble, que cualquier esfuerzo del enemigo basta para derribarla si no tiene al lado una fuerza superior que la sostenga. Puede asimismo tampoco para obrar el bien, que cualquier leve dificultad la acobarda y arredra. ¿Quieres ser fuerte en medio de esta debilidad? Acude a buscar la fortaleza en el sagrado corazón de Jesús. Allí fueron a buscarla los santos, criaturas débiles y de carne ruin y débil como la nuestra, y gracias a eso fueron fuertes y obraron maravillas. Recorramos la historia de la iglesia y veremos a delicadas jóvenes y a pobres ancianos burlarse de todo el poder de los enemigos de Cristo y hacerse superiores a los halagos, a los tormentos y a la muerte. Los claustros y los desiertos, la vida doméstica y las mismas cortes y campamentos están llenos de hombres y mujeres que en la flor de su edad y en medio de todas las seducciones son fuertes para renunciarlo todo y seguir a Jesucristo hasta elevarse a la mayor dignidad. Alma mía. Nada hicieron ellos que no lo puedas tú, si te procuras los mismos auxilios. ¿Dónde se hallan estos? Acude al sagrado corazón. Eres débil y frágil, alma mía, porque quieres. Sí, porque quieres. ¿Qué disculpa tendría el niño, que no pudiese levantarse del suelo, por no querer alargar su mano a la que le tiende su buena madre? Por eso son frecuentes tus caídas y tropiezos, por eso sientes abatimiento y desconfianza ante la más pequeña dificultad. Quizás para mayor desgracia has presumido algo de tu propio valer y con esa arrogancia has creído poder prescindir de todo amparo. Acude, alma mía a Dios, tu ayudador y poderoso auxilio, y estás salvada. Nada podrán contra ti los más fieros enemigos, nada las más borrascosas pasiones. Sentirás agilidad, ligereza, facilidad para toda obra buena y para todo costoso sacrificio. Oh corazón de Jesús, fortaleza de los débiles y caídos. Mi corazón anda de continuo desalentado, y acude a vos para que lo sostengas. Dame la mano, Señor, como la distes a tantos que por ti se levantaron del lodo y subieron a la cumbre de la virtud, como la diste a Santa Magdalena, a San Pablo, a San Agustín. ¿Qué podría el más valeroso si tú lo abandonases? Pero, ¿qué no podrá el más débil si tú le fortaleces? Oh Dios mío, fortaleza mía, hazme fuerte contigo, para contigo reinar eternamente victorioso. Rendido vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y servidos como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí. Aprended de mí. Pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dame en cambio lo que sabéis me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció el sagrado corazón a Santa Margarita María Alacoque, recemos tres veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos le hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos le hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos le hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Martirologio romano día 15 de junio. Junto al río Sílaro en la Lucania, el triunfo de los santos mártires Vito, Modesto y Crescencia, los cuales, en tiempo del emperador Dioclesiano, conducidos allá desde Sicilia, después de vencer con la virtud divina las calderas de plomo derretido, las fieras y el eculeo, acabaron el curso de tan glorioso combate. En Doróstoro de la Misia Inferior, San Esiquio, soldado, el cual preso con San Julio, fue después de él, de orden del presidente máximo, coronado del martirio. En Sefirio de Silische, San Dulas, mártir, que, en tiempo del mismo presidente máximo, azotado con varas por el nombre de Cristo, extendido en las parrillas, abrazado con aceite hirviendo y sufridos otros tormentos, recibió vencedor la palma del martirio. En Córdoba de España, Santa Benilde, mártir. En Cibápolis de Mesopotamia, las santas vírgenes y mártires Lidia y Leónida, hermanas, y Entropía, niña de 12 años, las cuales, por diversos tormentos, llegaron a la corona del martirio. En Valencianes de Francia, el tránsito de San Landelino, abad. En Scarback, Bélgica, Santa Lady, su Alicia Virgen, que a los siete años ingresó al convento cisterciense Cámara Sante María, donde permaneció hasta el final de sus días. Su humildad y mansedumbre le permitieron sobrellevar la lepra, enfermedad que, contrajo a edad temprana, y que le causó intensos sufrimientos. Famosa por sus visiones, entregó su alma al Señor un 11 de junio de 1250 en la fiesta en San Bernabé. En Aubernia de Francia, San Abraham, confesor, ilustre en santidad y milagros. En Pibrac, del Obispado de Tolosa, Santa Germana de Cásen, Virgen, la cual, pastoreando rebaños, llevó una vida constantemente humilde y pobre, y toleradas pacientísimamente muchas molestias, pasó al Esposo Celestial. Después de muerta resplandeció con muchos milagros, y fue puesta por el Papa Pío IX en el número de las Santas Vírgenes. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores, y Santas Vírgenes. Deo gracias. Dos banderas. Ad mayorende y gloria.